Saludos a todos, Carlos Toro aquí y tengo en la línea telefónica el ex campeón mundial Manny Emanuel Rodríguez que está buscando reclamar su título y va a enfrentar a Reymar Gaballo el 19 de diciembre en Showtime por título interino peso gallo de la CMB. Manny, ¿cómo tú estás? Bien, bien. Contento y loco de que ya llegue el sábado para la pelea que eso es todo, eso es lo que estamos esperando ya. Y pues estas últimas semanas han sido como una montaña rusa para ti con todos estos cambios pues obviamente teníamos originalmente Nonito Donner contra Nordin Ubali para el título mundial de CMB y después hubo unos cambios y ahora ya estamos aquí tú peleando contra Reymar Gaballo en la pelea estelar ¿Qué tan loco ha sido esta última semana para ti? ¿Anticipabas que las cosas salieron como lo hicieron y terminar en tú teniendo una pelea en Showtime? Sí, este... En la cuestión del cambio de los oponentes no nos complica en el sentido de los oponentes porque, ¿sabes? Obali, perdón, Nonito y Gaballo tienen más o menos el mismo estilo y pues... Pues yo, ¿sabes? No tengo que hacer muchos ajustes y pues seguimos, ¿sabes? Se sigue el mismo plan que se iba a hacer y pues no... No... No me ocurrió sorprender, tampoco nos sacó de concentración, todo sigue igual Y pues obviamente, you know, Gaballo tiene un montón de poder es joven, invicto y obviamente tú notaste que él y Nonito tienen un estilo muy similar ¿Qué tú has visto pelear a Gaballo? ¿Y qué tú piensas de él como un boxeador? Sí, sí, ya él nos lo había mencionado en varias ocasiones como oponente y pues, ¿sabes? Ya lo habíamos visto, ¿sabes? Aunque no íbamos a pelear con él anteriormente pero ya le tenemos al ojo echado, como uno dice y pues de él es un boxeador aguerrido, joven que tiene hambre, ¿sabes? Que tiene hambre como todo boxeador Este... Pero, ¿sabes? Nosotros sabemos los recursos que nos obtenemos y nosotros en cuestión de habilidades y recursos estamos muy por encima de él así que sin quitarle mérito, él es un boxeador sabemos que depende mucho de su fuerza pero, pues, él el sábado pues va a enfrentar a un boxeador un boxeador completo no se va a enfrentar a los boxeadores que él se enfrenta que pues, él les da, pues, y ellos pues le responden una vez no muy seguido con nosotros pues va a ser diferente pero va a ser tremenda pelea y pues, nosotros vamos en las mejores condiciones como sabemos que él viene en la tele con Andy y nosotros pues, nosotros vamos a hacer nosotros vamos a hacer este trabajo para salir con la victoria Y obviamente, sí han sido un montón de diferentes cambios aquí no solamente en tu pelea pero el boxeo como tal y ya llevamos más de un año desde tu última pelea contra Naoya Inoue desafortunadamente no ganaste esa pelea pero en tus palabras ¿qué tú pensaste sobre esa pelea? ¿y qué tú aprendiste que te ayudaría a ser mejor boxeador en anticipación para esta pelea? y usar más mi inteligencia y mis recursos, ¿sabes? de lo que yo sé hacer y pues esto es lo que a lo que me llevó a ese campo mundial esto es lo que lo que me va a llevar a hacer lo que me llevó a ese campo mundial y lo que me va a seguir cosechando mi victoria va a ser lo que pues lo que tenemos que hacer contra contra Aresmael Caballo Y obviamente Inoue tiene dos títulos mundiales y tú ganas esta pelea obviamente el futuro no es algo que fácilmente se puede adivinar pero tú piensas que una revancha contra Naoya Inoue o quizás una pelea contra Ubali o Nonito Dornare es posible para ti siguiente Y sí, nosotros debe salir todo bien el sábado nosotros pues nosotros nunca hemos activado a los peleadores pues el que estén en ese momento puede ser que se va a pelear si tú quieres si tú quieres que cuenten contigo pues tú tienes que saber tienes que pelear con los que estén y sin ese momento el que estén en ese momento cuando se dé la oportunidad puede ser que se va a pelear nosotros no vamos a estar con los negociadores bueno, el que estén en ese momento sea sea el que sea para no sea Inoue sea Nonito sea Obali sea el que sea pues nosotros vamos a pelear con el que estén en ese momento ¿Qué tan difícil ha sido para usted este año con la pandemia y no tener una pelea durante tanto todo este tiempo? Pensate que a un punto que sea recientemente o durante el verano que tú pensaste que ibas a pasar un año entero sin pelear con esto de la pandemia todo el mundo todo el mundo se atrasó no podemos echarle la culpa a nadie ni a ni a tu grupo ni a manejadores ni a compañeros porque todo el mundo se atrasó todo ¿verdad? En ese momento se pensó pero siempre se estaba haciendo todo lo posible para que para cerrar el año aunque se acabe pelear antes que se acabe acabar el año tuve varias tuve varias peleas anteriores que ya casi cuadradas no se daban y pues pero todo se hizo para que se acabara el año peleando y pues gracias a Dios se dio y mejor de lo que se esperaba pero por un título ¿Qué tú hiciste durante esta pandemia para mantenerse ocupado? ¿Simplemente te quedaste en el gimnasio entrenando o tuviste oportunidad para descansar relajar estar con tu familia o hacer cosas que tú además no tuvieses oportunidad para hacer si no fuese por la pandemia? No, no se hizo de todo se estuvo con la familia se descansó porque la pandemia acá lleva desde marzo pero no se hizo de todo se descansó pero nos preparamos cuando se empezó el campamento para la preparación de las peleas pues sabe se hizo todo se hizo un campamento campamento como se debe de ser sin restricciones se tuvo un trámite del tiempo se guanteó bien sabe todo no hubo restricciones para por lo menos para nosotros no hubo restricciones para nuestra preparación Obviamente tú y Reymal no han tenido pelea este año ¿crees que el tiempo fuera del ring sería un problema para ti o por lo menos al comienzo de la pelea o para Reymal o crees que la inactividad de los dos esencialmente cancelaría el hecho que no has tenido tiempo para pelear este año y simplemente pues algo que se tiene que manejar durante el campamento o al comienzo de la pelea como te dije ni él ni yo tenemos culpa de la inactividad de estos meses yo por lo menos siempre me mantengo entrenando y pues bueno quizás eso sea una cosa clave no sé él yo te puedo decir de mí yo siempre me mantengo entrenando moviéndome ¿sabes? para que no empezar en el gimnasio de cero que eso es malo para un boxeador si es malo la inactividad malo también es estar inactivo y empezar de cero pero siempre lo vamos a mantener y no creo que quizás pues se caiga el problema como quizás sea mejor el descanso y pues vengamos venga uno mejor obviamente tú Amanda Serrano Edgar Belanga Wilfredo Bimbito Méndez tremendos boxeadores de Puerto Rico y vimos algunos de ellos pelear recientemente ¿qué tan importante es para ti como borricua ayudar al boxeo puertorriqueño terminar el 2020 con una nota alta peleando aquí en Showtime? No, después como te dije todo cayó no estábamos esto no está pasando por algo nosotros no estábamos para 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 pelear por el título así como ahora y pues se dio y estamos bendecidos y contentos de que son dos oportunidades lo que vamos a hacer es aprovecharla a ver que todo valga bien y y disfrutar que eso es lo que salir siendo y disfrutar y esperar lo que venga después Últimamente ¿cómo tú ves el final de esta pelea? ¿crees que esto va a ser una pelea que terminaría con un knockout o crees que esto va a ser una pelea fuerte dura larga que va a terminar con los jueces de terminando la pelea? De mi parte yo voy a hacer mi pelea va a ser tremenda pelea aquí es importante salir de mi parte salir victorioso sea por la sea por la vía que sea como estamos preparados sabemos que él viene bien eso es lo único que es importante para mí salir victorioso pues Manuel un millón de gracias te deseo toda la suerte este sábado contra Reymar Caballo en Showtime para el título interino CMB de peso gallo mundial un millón de gracias y te deseo toda la suerte gracias gracias